abrimos señoras y señores la mesa de este miércoles 28 de diciembre de 2016 con los saludos para Teresa Herrera, buen día, Rafael Prosekansky, Daniel Superviel que vuelve después de varias semanas muy buenos días para todos, un gusto estar acá hola querido Contartulio Teresa Omar Río se sacó el gorro rojo ¿de qué es este gorro? de los Cardinals de Stanford ¿está muy desteñido o originalmente es así? no, no, está desteñido porque lo uso mucho y el último saludo es para Gerardo Caetano, ¿cómo te va? muy bien, muy buenos días para todos ¿useas gorro? no, ¿nunca? nunca ¿tenés suficiente pelo todavía? todavía, todavía vamos con la primera de nuestras noticias vamos al tema de estas horas en la agenda nacional la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben-Ami, dijo ayer que estaba decepcionada con la actitud de nuestro representante en el Consejo de Seguridad de la ONU que acompañó el viernes una resolución que declara ilegales los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados en rueda de prensa, la diplomática aseguró que fue un premio al terrorismo palestino y remarcó que otras atrocidades y conflictos territoriales mucho más graves pasan sin atención y la votación viernes pasado fue algo que un país amigo no hace, un otro país amigo traerlo o castigarlo en el Consejo de Seguridad nosotros fuimos buscando el apoyo de Uruguay para estar contra esta resolución que es una resolución anti-israelí que aleja la paz no la acerca que es una castigación contra el único país democrático en el Medio Oriente y por eso fuimos decepcionados porque si no hay amistad no pueden estar decepcionados porque hay amistad y sigue tomando amistad fue esa decepción Desde el gobierno el subsecretario de Relaciones Exteriores José Luis Cancela había buscado descomprimir el conflicto el lunes dijo que ambos países siguen siendo amigos en el mismo sentido se expresó en esas horas el dirigente de la Beneverite de Uruguay Eduardo Con que en declaraciones del país indicó que la relación se encauzará luego de que se supere el enojo inicial Empezamos contigo Rafael, tú querías empezar Tema complejo si los hay pero yo quiero ir un poco más allá de la embajadora porque la embajadora no lo está diciendo a título personal tiene directivas precisas de parte de la administración Netanyahu de hacerlo, ¿verdad? a ver hace ya casi dos décadas que no hay negociaciones en serio por un acuerdo de paz duradero entre israelíes y palestinos la última fue durante la administración de Hudbarak allá por el año 2000 y desde allí, desde acá ha estado Netanyahu o parecido, casi que digamos en las últimas dos décadas ha sido de gobierno de la derecha israelí en Israel y desde allí no ha habido no ha habido la recuperación del proceso de paz no hay voluntad de la administración de Netanyahu yo no veo voluntad de la administración de Netanyahu de firmar un acuerdo de paz creíble con los palestinos es un gobierno que tiene sectores que apoyan la existencia de un gran Israel un gran Israel significa anexionar, mantener Judea y Samaria creando un gran Israel anexionar Cisjordania sería eso básicamente o sea, gente que no es partidaria de la solución de los dos estados por supuesto, por supuesto hay sectores que apoyan a Netanyahu que no es partidaria de la solución que sueña con un gran Israel o si no con darle verdaderas migajas a los palestinos que los palestinos y que el mundo árabe en general en este tema en particular es muy complejo negociar con ellos pero por supuesto para empezar entre los palestinos está jamás que no es que quiera que esté luchando por la creación de un estado palestino jamás quiere echar a los judíos al mar como en la vieja época hay sectores palestinos intransigentes y terroristas ahora del lado israelí ahora tenemos una administración también muy intransigente que a veces habla así de las conversaciones de paz y demás pero que yo no le veo no le veo intenciones creíbles y que ha promovido además la política de asentamientos la resolución del Consejo la resolución del Consejo de Seguridad además de que está firmada por algunos miembros que mucha estatura moral para hablar de cuestiones de digamos de anexiones y demás no tienen por ejemplo Rusia que tiene su diferendo con Ucrania además de eso algunas cosas estoy absolutamente de acuerdo como que una condena frontal a los asentamientos Israel ocupó estos asentamientos en el año 67 y yo personalmente no creo que haya un proceso de paz creíble sin desmantelar la gran mayoría de ellos después dice algunas cosas que no son... claro uno lee esto lo marcó bien Anájaro Solís que uno lee la resolución y piensa ah caramba antes de 1967 de 1967 de la guerra de los asentamientos existía un Estado palestino que Israel invadió y se apropió no nunca existió un Estado palestino en 1947 hubo una resolución de la ONU que recomendaba la partición de Israel de Palestina perdón la partición de Palestina en dos estados Israel y el Estado árabe que hoy sería el Estado palestino esa resolución la aceptó Israel no la aceptaron los árabes y se dieron lugar a una sucesión de guerras en 1966 o 67 cuando Israel invade esos territorios esos territorios estaban ocupados por Jordania por Jordania no había un Estado palestino entonces yo creo que la única chance que hay es volver razonablemente al espíritu no digo a los mismos territorios pero al espíritu de 1947 la embajadora señala es una resolución anti-israelí y es una resolución que dice que todo territorio que fue ganado por Israel después del 67 es palestino claro porque ahí está la vieja discusión entre los mismos israelíes o sea todo territorio eso todo territorio corresponde a los palestinos de 1967 o no y bueno algunos dicen son territorios en disputa y otros dicen son territorios ocupados yo creo que la enorme mayoría de esos territorios son territorios ocupados hay que decir las cosas como son y una cosa más que quiero decir porque me estoy extendiendo demasiado me alegro y me alegro mucho por de ver en las redes una cantidad enorme de judíos que digamos no tienen pelos en la lengua y consideran que el gobierno y la administración Netanyahu en general es una afrenta una afrenta para la historia judía me alegro de verlo porque muchas veces hay una reacción judía de abroquelarse digamos cuando hay un ataque o una condena o demás hay una cuestión de abroquelamiento sobre todo de parte de los judíos de la diáspora y de defensa cerrada y de confusión de la defensa del Estado de Israel con la defensa del gobierno de Israel el Estado de Israel ya tiene varios años en pie y aunque haya sido problemático su instalación debe defenderse su derecho a existencia la defensa del gobierno de Israel es otra cuestión muy diferente bueno fue larga la intervención de Rafael para empezar quien sigue ahora Teresa la mía va a ser un poco más corta seguramente yo estoy casi totalmente de acuerdo con el planteo de Rafael yo creo que tiene que haber un Estado de Israel creo que tiene que haber un Estado palestino creo que los territorios estos fueron ocupados en su inmensa mayoría no sé puede haber excepciones creo que mientras continúe esta terquedad del gobierno actual de Israel con respecto a estos territorios que no solo están ocupados sino que cada dos por tres estamos leyendo noticias en torno a que no solo ocupan sino que intentan ocupar un pedacito más y un pedacito más entonces realmente a mí parece que tratar de plantearlo de otra forma y sobre todo no me gustó nada el planteo de la embajadora me pareció hasta un planteo yo no voy a decir amenazante pero pero no me gustó a mí no me gusta cuando un país le dice a otro y bueno y esto va a tener consecuencias bueno es que la embajadora está repitiendo el guión dictado por el gobierno de Benjamín de Añaco dirija los dardos hacia él él es el responsable cuando digo el discurso de la embajadora no me estoy enojando con la embajadora o no me estoy molestando con esa persona que además ni la conozco me refiero no me gusta ese discurso amenazante de bueno acá va a haber represalias acá no este como como hace esto el estado uruguayo al estado israelí no es decir como una cosa como decir pero si ustedes son porque ya ni siquiera habla de ser si bien en el discurso hay una cosa de soy aliado por otro lado hay también como una cosa de decir miren que nosotros somos mucho más poderosos que nosotros ¿no? ¿cómo cómo nos están haciendo esto? es decir hay como una cosa de soberbia que realmente no me gusta para nada y realmente también pienso que ya hace muchos años ¿no? que este tema hace tanto tiempo que se tendría que haber dilucidado tanto tiempo y sigue y sigue y sigue yo desde que tengo memoria hay este conflicto ¿no? sí básicamente de acuerdo yo quiero señalar algunos elementos la ocupación de los territorios luego de la guerra de 67 Naciones Unidas en forma ininterrumpida los declaró ilegales estamos en presencia del gobierno más belicista y más ultraderechista de la historia de Israel con personas formando parte de ese gabinete que son personas que ya no solamente plantean el Eretz Israel el gran Israel la ocupación de toda Cisjordania sino que van más allá y que incluso llevan adelante políticas internas sumamente cuestionables la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es absolutamente impecable y en ese sentido hay que felicitar al embajador uruguayo hay que felicitar a la Cancillería uruguaya porque otra actitud hubiera sido inexplicable el Uruguay más allá de la amistad proverbial que tiene con Israel Rodríguez Fabregat fue el voto decisivo en el año 48 cuando la partición Uruguay ha tenido infinidad de gestos de respaldo el pueblo uruguayo es un pueblo particularmente digamos cercano a Israel nunca me gusta hablar de mí pero yo ostento con orgullo la adjudicación del premio Jerusalén pero eso no puede significar estar atado en definir posiciones que refieren algo que es el núcleo duro de cualquier política exterior uruguaya el Uruguay tiene que aferrarse al derecho internacional a la comunidad internacional y esto es lo que ha hecho Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha defendido un principio de derecho internacional que no es anti-israelí sino que refiere una cosa mucho más general y que además se está identificando uno de los problemas que no solamente está echando carbón a la hoguera en ese Medio Oriente que no parece tener solución yo tampoco creo no advertir en ningún momento a los gobiernos liderados por Netanyahu una voluntad de paz una voluntad de acuerdo como si lo reconocí en Isaac Rabin o en Simón Pérez en donde en el proceso de Oslo había y en Escud Barat en Camp David II la paz estuvo muy cerca muy cerca y ahí había un proceso de paz en curso nada de eso ocurrió luego de los gobiernos de Netanyahu y estamos cada vez peor porque yo quiero que los oyentes vayan y vean el diseño de los asentamientos que se están impulsando es un diseño en donde claramente se está generando hechos consumados que buscan que la opción que el mundo prefiere de dos estados uno árabe palestino y otro israelí se vuelva imposible se vuelve imposible entonces se está generando un hecho consumado que a todas luces es ilegal por eso yo creo que Israel no de ahora está en una situación que está comprometiendo fuertemente el futuro de la sociedad israelí porque está consolidando una situación de aislamiento internacional de la cual esta decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es apenas una muestra de una larga fila de una larga lista de pronunciamientos muy categóricos yo valoro y agradezco las palabras de Porsekansky en la medida que un poco generaron el ámbito para poder hablar muy libre sobre esta situación que estamos viendo después de la resolución de las Naciones Unidas y de las declaraciones de la embajadora honestamente cuando venía acá yo decía yo acá en el micrófono puedo criticar a Trump tranquilamente puedo criticar a Putin a Kim Jong-un a cualquiera y no siento ningún tipo de doble pensamiento pensando lo que tengo que decir y realmente me pasa que cuando me pongo a opinar sobre los temas relacionados a Israel se me produce una suerte de conflicto para no herir susceptibilidades en la medida que llego a decir algo que políticamente puede llegar a ser interpretado como algo que está atacando a la fe judía o a la existencia misma del Estado de Israel cosa que apoyo y me parece perfecto que así sea y me alegra que Uruguay haya sido uno de los impulsores de la creación de ese Estado que tengamos muy buenas relaciones diplomáticas etcétera dicho eso creo que el mundo le está diciendo a este gobierno de Israel no al Estado de Israel este gobierno de Israel que claramente los asentamientos no contribuyen a la paz y esa ofensiva mediática diplomática tan furibunda del gobierno de Netanyahu que hoy leí antes de venir por acá que Pocomero le está declarando la guerra a Nueva Zelanda que fue quien le levantó sponsor me parece nada me parece una locura me parece una locura me parece que no apoya Israel retiró su embajador de Nueva Zelanda si si y creo que ahora antes de entrar acá vi que medio como que amenazó como que no sé como menos que iba a entrar en guerra con Nueva Zelanda me parece un disparate bueno muy bien ofensiva diplomática lo que no lo que no deja de decirle al mundo y el mundo de decirle a Israel bueno por acá no es el camino hay otros caminos Israel yo creo que el gobierno Israel no debería debería al revés interpretar lo que le está diciendo el mundo en vez de salir a la ofensiva decir me dejaron solo y bueno no hay que olvidar también lo que es Trump y Obama que esto también tiene que ver con lo que está pasando en la asociación de mando en Estados Unidos que creo que también tiene que ver con la resolución final de las Naciones Unidas dice la embajadora que esta es una resolución anti-israelí no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo remarco esa frase a partir de lo que decía recién Daniel no estoy de acuerdo es una resolución anti-israelí o anti-gobierno de Benjamín Netanyahu no es una resolución contra la ocupación de los territorios desde la guerra de los seis días en adelante acá no se habla de la bueno es en contra de los intereses de la administración Netanyahu por supuesto porque Netanyahu no digamos muchos deseos de devolver esos territorios no tiene eso es evidente pero de ninguna manera eso es política lo que está haciendo la embajadora que bueno a eso se dedica y después dice que como la resolución termina indicando que todo territorio que fue ganado por Israel después del 67 es palestino eso es un problema si tú eres palestino tienes el visto bueno de la ONU para decir que todo es tuyo y si la idea es llegar a un proceso de paz con qué tierra podemos hacer nosotros la negociación ahora no tenemos tierra para negociar y eso es un problema bueno ahí se abre una pregunta en primer lugar el estado ahí hay un estado de nebulosa que si hay que entender nunca existió de parte de los palestinos una aceptación de Israel entonces eso crea una nebulosa porque esa resolución famosa del año 47 no la apoyaron los árabes eso hay que decirlo hay que entenderlo entonces si los árabes hubieran apoyado esa resolución los palestinos tendrían todavía más tierra de la que reclaman toda Jerusalén estaría en sus manos Jerusalén sería una capital internacional una capital internacional sería esa es la famosa resolución entonces ahí hay un estado de nebulosa muy complejo ahora hay un tema demográfico también Judía y Samaria es inmensamente superior a la población palestina es un suicidio para Israel quedarse con esos territorios esos territorios tienen que ser devueltos tienen que ser devueltos y tienen que ser la base para el estado palestino o una segunda opción que ahora se maneja en algunos corredores crear una confederación jordano-palestina pero la solución no puede salir de ahí pero la embajadora dice esta resolución decreta un estado de cosas decreta que esos territorios son palestinos y punto no son israelíes esos territorios perdón eso no lo decreta ahora lo ratifica esos estados son palestinos desde el año 67 no hay una sola resolución porque yo hablé de la resolución desde el punto uno dice reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967 incluida Jerusalén Oriental no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional nunca la ONU reconoció esos territorios jamás hay decenas y decenas de ordenanzas disposiciones pronunciamientos resoluciones que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pudieron prosperar porque siempre tuvieron el veto de Estados Unidos esto es lo inédito esto es lo inédito pero que en en la Asamblea General de Naciones Unidas han salido por abrumadora mayoría cuando digo abrumadora mayoría estoy hablando de 170 de 180 estados y no todos son hay estados muy anti israelíes pero no todos Uruguay ha votado en esas mayorías este con contra la el voto en abstención o el voto adverso de 2 de 10 o sea aquí incluso se plantea surrepticiamente la idea de que en definitiva la paz se va a obtener a través del intercambio de territorio ocupado por paz nosotros recordemos en el proceso de Oslo que va a ser como un eslogan paz por territorio claro pero en el congreso de Oslo en el proceso de Oslo la OLP había reconocido a Israel Yasser Arapat había reconocido a Israel jamás nunca jamás nunca y jamás es parte del pueblo palestino por supuesto y tiene injerencia política en el pueblo palestino por supuesto y es muy difícil negociar con jamás es muy difícil negociar con un actor que niega tu derecho a existir Irán en la voz de su líder espiritual Alika Menei una vez y otra vez hablan de que su proyecto es tirar a los judíos al mar bien el proceso de negociación es muy difícil pero no va a haber proceso de negociación mientras Israel no solamente mantenga un estatus quo con territorios ocupados sino que avance sobre la vía de los hechos en una perspectiva de fetacompli de hecho consumado que va sin lugar a dudas al Eretz Israel al Eretz Israel a Judea y a Samaria como dos provincias israelíes hay que hacer una precisión histórica porque uno si no va a pensar ah entonces la izquierda israelí siempre es la que la que genera los acuerdos de paz sobre la derecha no Menagen Beguin un líder conservador y derechista fue el artífice de la paz con Egipto ¿está? o sea con el Sadat que era otro líder de la guerra pesado lo cual tiene que ver con que los procesos de paz más difíciles no los hacen las palomas los hacen los halcones Isaac Rabin era un halcón dentro del partido laborista no así Jimón Pérez y la desconexión de Gaza fue bajo la administración de Ariel Sharon otro halcón que los sacó a las patadas a los colonos judíos de Gaza todo tiene relativos pero esta administración de Netanyahu voluntad ninguna voluntad ninguna de ir hacia la paz iba a decir una cosa pero no, no es como decía Teresa al principio esa sensación de que solo recibimos el mundo recibe malas noticias de esa zona del mundo desde antes que yo naciera es agobiante es agobiante y es cada vez que aparece una resolución de Naciones Unidas o un conflicto o un atentado o bueno todos los problemas que se suscitan pero bueno yo me puse a buscar a ver una buena noticia que haya salido de esa zona del mundo y me encontré algo que lo tenía en la retina y acá tienen que ver las mujeres Teresa vos que siempre reivindicás el rol de las mujeres vale no hablar de ese tema no en octubre de este año se hizo la marcha de la esperanza de una organización llamada Mujeres Activas por la Paz donde mujeres palestinas y mujeres israelíes mujeres israelíes que habían sufrido los atentados mujeres palestinas que habían perdido familias en el conflicto con israel marcharon juntas arrancó como algo muy chico y terminaron metiendo como 4000 mujeres caminando me permitís y se metieron para para se metieron por algún lado y en los discursos que pude leerlos algunos era toda una reivindicación de que alguien tiene que tirar la primer paloma de la paz para que y bueno y las mujeres desde la sociedad civil aportando una solución por ahí no política no diplomática pero que me parece que cuando los pueblos quieren hacer la paz al final la política y la diplomacia sea de Cuba si me permitís el origen de Mujeres de Negro una organización que está en Uruguay y que de la cual yo participo es ese Mujeres de Negro fue fundada hace más de 15 años entre mujeres palestinas y mujeres israelíes que decidieron juntarse vestidas de negro en señal de luto por sus hijos diciendo que no querían más es decir la muerte en sus en sus en sus vidas y en sus territorios después esa organización se diseminó por el mundo y en cada lugar del mundo decide qué batalla da por la paz en Uruguay la da bueno por lo que todos sabemos que es por la violencia doméstica pero fue fundada entre mujeres israelitas y mujeres palestinas por la paz hace 15 años y esto es muy importante y lo señalaba Rafael primer lugar pronunciamientos cautelosos consistentes de la cancillería uruguaya y del presidente de la república que frente a una situación poco diplomática yo creo que se actuó correctamente segundo y muy importante declaraciones cautelosas de los dirigentes de las organizaciones judío-uruguayas correcto que sacaron pronunciamientos muy cautelosos muy prudentes muy orientados a bueno a reconstruir una relación de amistad tercero no nos equivoquemos y pensemos que Israel que la sociedad israelí es una sociedad absolutamente homogénea en una posición belicista de apoyo a este gobierno de Netanyahu no hay grandes figuras de la sociedad israelí por ejemplo los grandes literatos Amoz Oss Groishman y tantos otros figuras científicas de primer nivel han estado en la fundación de paz ahora y muchas veces tienen que enfrentar situaciones muy difíciles dentro de Israel precisamente por afirmar y cuarto hay múltiples movimientos israelí palestinos que buscan en la práctica a través de colegios mixtos a través de emprendimientos comunes justamente establecer la idea de que aún en un contexto de guerra prolongada como es el contexto del Medio Oriente si hay voluntad de paz hay dos pueblos que tienen por lo menos en franjas importantes de su población tienen esa voluntad y otra cosa importante que también dijo la embajadora y hay que hacer alusión una de las de las de las críticas a la Comisión de Seguridad es que dice que no se no se denuncian con el mismo celo otras atrocidades una de las críticas al Consejo de Seguridad si ya hemos hablado en esta mesa de que Israel es un villano fácil en cierta parte del globo incluyendo Uruguay y que se lo mira con más lupa que lo que se hace en otros países yo de eso no tengo ninguna duda dicho esto escudarse para y defenderse en ese argumento como el niño que está pintando la pared y otro no se le está pegando la hermanita ah fíjate que este le está pegando la hermanita entonces que me vas a criticar a mi que estoy pintando la pared no importa no es de recibo lo que está mal está mal y lo que está haciendo Israel o sea en esta administración sin propulsar la paz incentivando los asentamientos y todo lo demás bueno está mal y hay que decirlo y no puede uno escudarse en que Rusia invadió Crimea o en que en Siria hay una guerra civil devastadora y todo eso está mal está mal lo más grave es que Israel presionó a Uruguay para que votara en contra bueno lo que la embajadora dijo en el día de ayer es que hubiera apreciado Israel que Uruguay se abstuviera habríamos apreciado una abstención pero no llegó así que estamos pero está dentro de las reglas diplomáticas o sea presionar dijo otra cosa había posibilidades de que otros países también se abstuvieran fue hablado hubo conversaciones en la previa evidentemente de todo tipo algunos países amigos de Israel dijeron que iban a abstenerse y a último momento ellos también cayeron Uruguay no es el único país Uruguay hubiera sido inconsecuente con sus posiciones pero hay una pregunta que falta que es la pregunta crucial ¿por qué Estados Unidos con un presidente Obama que está viviendo su último mes en un hecho inédito no veta la resolución? no solo eso según Netanyahu estuvo detrás de bien eso hay que probarlo y aquí hay cosas muy impresionantes como todos sabemos Trump quiso intervenir siendo presidente electo en esta decisión y obtuvo que el primer postulante que era Egipto retirara la posición y ya ha nombrado como embajador estadounidense ante los estados ante Israel a un a un ultra a un ultra que seguramente tendrá otra postura y recordemos que Netanyahu con Obama tuvo actitudes realmente este terribles ustedes recuerdan cuando el acuerdo de Estados Unidos con Irán al que acompañaron el cuarteto el señor Netanyahu este se apareció en los Estados Unidos para hacer un discurso ante el Congreso sin siquiera avisarle a Obama negociando con los republicanos negociando con los republicanos bueno Netanyahu ha tenido malos vínculos prácticamente con todos los expresidentes norteamericanos de los últimos 20-25 años lo que pasa es que los presidentes norteamericanos tienen un compromiso establecido yo creo que este canto del cisne de Obama es como para primero marcar su postura y luego de alguna manera prender la alarma de lo que se viene bueno hay que hablar de eso de lo que se viene de lo que se viene respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad Jiménez Méndez con seis medallas de oro es la bodega más premiada en el concurso internacional tan a tal mundo Jiménez Méndez vino que seducen el alma podríamos seguir un buen rato charlando este tema y bueno lo vamos a retomar pero mirando los mensajes de los oyentes me llama la atención este por ejemplo de Gonzalo Depositos que dice a raíz de los términos que se han utilizado en esta discusión acá en Uruguay es un error hablar de países amigos lo que hay en todo caso son gobiernos amigos el vallismo el gobierno vallista lo fue no es el caso de la izquierda criolla por siempre afín a los grupos palestinos basta recordar actitudes del canciller Almagro en Naciones Unidas ahí se abre otro capítulo bueno hoy como dije lo de las redes de ver tantas voces judías en contra de la administración Netanyahu que fácil que fácil que aparece el antisemitismo en estos casos y no estoy hablando de criticar Israel como lo hemos hecho en esta mesa estoy hablando de utilizar expresiones ya ratacionista por ejemplo pero eso tiene que ver con esto que dice el oyente no no yo creo que en la izquierda como en tantas cosas respecto a este punto hay visiones muy diferentes hay visiones por ejemplo creer que Tabaré Vázquez que entre otras cosas se formó en Israel buena parte de su especialización y José Mujica respecto a Israel tiene la misma posición bueno rompe los ojos que eso no es así volvemos volvemos a la mesa con otros temas con otros temas